Los que se lleva hoy, o sea, hoy todos los grupos, o casi todos los grupos, llevan las líneas al lado de los pantalones. Ha dado cuatro golpes y en cuatro golpes han colocado. Eso lo suele hacer muchos grupos también, profesionales. ¡Wow! ¡Van súper limpios y clavados! ¡Van clavados! ¡Vamos! ¡Van! 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 Es una coreografía que está basada prácticamente en la técnica Tiene el control del cuerpo Total Ese efecto, brutal Están abiertos y detrás Ha hecho el pino Paloma hacia delante, un freeze Están abiertos y detrás Bueno, bueno, bueno Qué control del cuerpo Haciendo poppins Bueno, hacía mucho tiempo que no escuchaba a Michael Jackson Siempre está presente, eh Muy bien, muy buen chicos Han tenido muy buen principio, muy buen final de grabar Y qué pena que el efecto final no se... Ha apreciado bastante, ¿verdad? Desde Alcorcón Adoptimación ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Ando La Maeta ¡Gracias!